Y como crees, pero muy claro, las dudas que te... ¿Dónde? Soy los mejores, muchas gracias, Iquillo, volveremos. No es una promesa, es una amenaza. ¡Somos Iroia! Sí, crispecac, extraño, ¡Somos Iroia! ¡Estribution! ¡Somos Iroia! ¡Wooow! 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 ¡Muy otra la que a todos tiene allá! ¡Hasta otra! ¡Para bienvenidos! ¡Nos vemos por aquí! Buen especie ¡Hasta otro viernes a los ciudadanos! ¡Que felicidades a los deseas! ¡Wooow! ¡Wooow!